Y comenzamos con buenas noticias. En Marcha Blanca entraron cuatro de los doce trenes nuevos que operarán en el servicio Biotren y Cortolaja. El gerente de EF anunció la reposición del antiguo servicio nocturno Santiago Concepción para el 2024, una vez modernizada la flota que cubre el tramo Alameda-Tillán. Un tren de fabricación china, donde los técnicos asiáticos no lo darán por entregado hasta no completar los 2.000 kilómetros de rodaje. De ahí su constante presencia en los traslados. Son doce, pero de ellos solo cuatro han llegado a la zona. Sara y su nieto Sebastián quieren aprovechar el inicio de la Marcha Blanca para probar el nuevo estándar. Es usuaria habitual. Hace como cinco años más o menos. Sí, sí. Es que por el hecho de ser tren es que nos gusta. Sí. No es a diario, pero se usa. Un servicio que si bien es valorado en el Gran Concepción, donde más usuarios tiene, es en el trayecto Concepción-Coronel, por razones obvias. La apuesta que estamos haciendo y el llamado que hacemos como municipio es ocupar el Biotren para así también poder deschavar la ruta 160 y mejorar los tiempos de espera que son tan pero tan importantes en el día a día para los coronelinos y coronelinas. Un proyecto que viene siendo gestionado desde el 2017. Fíjate, originalmente la renovación incluiría solo diez trenes. Con el correr del tiempo, EFE mejoró este proyecto bajo esta administración, no tengo ningún problema en decirlo. Bajo esta administración e incorporaron dos trenes nuevos más. Por lo tanto, hoy día están llegando a la región doce trenes. Doce trenes, tres que van a ser el Cortolaja, van a ser nueve los que van a ser el tramo de Biotren. Eleva el estándar de servicio, no es solo que son trenes de un año más reciente. Tienen tecnología digital, tienen todas las características operacionales de los trenes más modernos que uno encuentra en los países desarrollados. Nos hemos preocupado de aspectos de detalle, como el diseño interior, los colores, la accesibilidad universal. Los trenes pasarán de una capacidad de 500 a 750 pasajeros, con información electrónica en tiempo real y cámaras de seguridad. Muy cómodos, o sea, con todo lo que uno necesita realmente. Entonces, esto es algo que a nuestra comunidad le va a servir muchísimo. Porque los buses puchas que daban harto que desear. Subía los buses, uno los choferes, como que no. En cambio, el Biotren para mí nos cambió la vida. Y con esto nuevo ahora, mejor todavía. Los nuevos trenes implican tener la capacidad para extender el servicio a Lota. Aunque para eso aún falta el nuevo puente ferroviario, que tardará al menos dos años en ser construido. Llegar a Lota significa efectivamente tener un tiempo en cruce del puente mucho más rápido. Y hoy día tenemos una sola vía. Por lo tanto, al tener una sola vía, retarda absolutamente toda posibilidad de extensión a Lota. Se une al anuncio de una resurrección. El papel del antiguo rápido del Bío Bío a la Meda Concepción regresará en forma de tren nocturno. Eso es una cosa maravillosa que forma parte de los planes. El plan está que al año 2023 tengamos un servicio de muchísimo mejor estándar a Chillán. Y eso nos permite en un plazo de un año más lograr una nocturna concepción. Así que deberíamos lograr el año 2024. Trenes nuevos que deberían estar operativos en octubre. Un nuevo estándar para el Biotren y el Cortolaja.